Ya estamos en octubre y los futbolistas se encuentran muy enfocados en la campaña 21-22, compitiendo en certámenes domésticos, ya sea liga o copa, y también están aquellos que junto a sus equipos disputan copas internacionales. Esta situación igualmente no la viven todos. También están aquellos jugadores que pese a ser una época en la que el mercado no se encuentra abierto, en este momento están libres, sin pertenecer a ningún cuadro. En este video vamos a ver algunos casos de jugadores que actualmente no tienen club y están a la espera de alguna oferta que los convenza, aunque tenga que provenir de algún equipo con urgencias, dado que no es periodo para fichar jugadores. El video se grabó el 4 de octubre, así que si lo ven pasada esta fecha puede que algunos hayan encontrado clubes. Por si quieren ver la primera parte, el enlace está en la descripción. Ramírez. A fines de noviembre se va a cumplir exactamente un año desde que Ramírez no tiene equipo, si es que no encuentra alguno en estas semanas. El volante brasileño ex-Cruiseiro, Benfica, Chelsea, entre otros, que alcanzó su mejor etapa en el fútbol europeo a comienzos de la década pasada, tiene hoy en día 34 y vive un periodo de inactividad que nunca antes había atravesado, superior al que transitó en China al no ser tenido en cuenta en el Suning. Después de tres años y medio en el fútbol asiático, Ramírez había vuelto a mediados de 2019 al fútbol de Brasil, firmando con Palmeiras. Ahí jugó hasta noviembre de 2020, integrando el plantel Verdao que ganó la Libertadores. El motivo de su salida fue personal y no fue detallada. Todo este tiempo estuvo libre y casi un año después continúa en la misma situación. Andy Carroll. El goleador inglés salió de Newcastle en el último mercado de pases, pero pasados tres meses todavía no encontró club, lo cual llama verdaderamente la atención tratándose de un jugador de su jerarquía. Carroll tiene actualmente 32 años y un currículum que muchos envidiarían. Jugó en clubes como Newcastle, Liverpool y West Ham y además representó a la selección inglesa en la Euro 2012. Su presente lo tiene entrenándose cada día para no perder la forma y estar preparado para cuando le llegue la oportunidad de vestir los colores de un nuevo equipo. Las últimas dos temporadas las había jugado con las hurracas, pero no fueron más porque el vínculo se rompió por razones las cuales el delantero no quiso entrar en detalle. Lo que sí comentó en el medio de Athletic es que su familia espera verlo nuevamente en las canchas y que su impulso y pasión están intactos, por ende un retiro queda descartado. Sergio Romero Otro que se desvinculó de uno de los 20 clubes de la Premier League en el reciente mercado y que todavía no consiguió club es Chiquito Romero, el arquero de 34 años que estuvo en Manchester United desde 2015 a 2021, aunque sin sumar un solo minuto en la última temporada por decisión del cuerpo técnico. La desvinculación de Sergio con los Diablos Rojos una vez terminara su contrato era evidente, pero lo que no estaba muy claro era su futuro, cosa que ahora tampoco está definido. Romero sonó en varios equipos este año, desde Racing y Boca en Argentina, pasando por otros del fútbol brasileño y obviamente del viejo continente. El ex arquero de la selección argentina, Racing, Azeta, Sampdoria, Mónaco y Manchester está con el pase en su poder y le sería fácil negociar con algún club que esté interesado en sus servicios. Hay que ver cómo sigue su historia. Fernando Llorente Pese a tener una gran trayectoria tanto a nivel clubes como con la selección nacional de su país, Fernando no tiene equipo desde hace tres meses, después de haber terminado su vínculo con Udinese, uno que apenas duró un semestre e incluyó 14 partidos jugados con un solo gol convertido. Llorente se encuentra viviendo uno de los últimos momentos como profesional. Ya tiene 36 y su retiro se acerca cada vez más, pero todavía parece que no es tiempo y está a la espera de un nuevo equipo en el cual desempeñarse. Llorente fue ni más ni menos que campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012. También ganó entre otros títulos tres ligas con la Juve y una Europa League con Sevilla. Además de la Vecchia Signora y el cuadro español, el delantero también jugó en Vasconia, Athletic, Suency, Napoli y Udinese. Hay que ver qué equipo se interesa por el experimentado agente libre de 195 centímetros. Carlos Tevez Un hombre pesado que figura entre los jugadores actuales sin equipo es el Apache, que actualmente tiene 37 y ya está por cumplir media temporada desde que es agente libre. Carlitos jugó desde 2018 hasta mediados de 2021 en su querido Boca Juniors, club con el cual debutó y se dio a conocer al mundo. Ahí jugó desde 2002 a 2005 y desde 2015 a 2017, cuando llegó desde Juventus en un gran nivel y se marchó un año y medio después al Shanghái de China. Su tercera etapa en el Senai se finalizó este año, dejando al club con el que más partidos jugó profesionalmente, que fueron más de 270 y con el que ganó 11 títulos. Tevez dijo que no tiene apuro en encontrar equipo y que su futuro todavía no está definido. Propuestas tuvo, pero de momento nada concreto. Incluso All Boys, cuadro en el cual comenzó a jugar, le abrió las puertas del club. Tevez tiene pasado en la selección, Corinthians, West Ham, Manchester United y Manchester City, además de los ya mencionados. Kevin Miralas El futbolista que integró la famosa generación dorada de Bélgica se encuentra actualmente sin club. El extremo derecho que vistió 60 veces la casaca del combinado belga y que asistió al Mundial de Brasil 2014 está libre desde mediados de 2021. Su carrera atravesó etapas por Lille, Saint-Étienne, Olympiacos, Everton, Fiorentina, Royal Amberes y por último Gassian Tep. Su paso por el fútbol turco abarcó un único en la campaña 2021. En octubre había arribado libre desde Amberes de Bélgica y en Gassian Tep participó en 31 partidos e hizo 7 goles. Su vínculo terminó el 1 de julio de este año y desde ese momento el delantero es uno de los tantos agentes libres que existen en el mercado. Ahora tiene 34 y espera por una nueva oportunidad, ya sea en el fútbol belga, donde solo jugó un año o en algún equipo extranjero. Giovanni Dos Santos Los mercados veraniegos en Europa, Estados Unidos y México están cerrados, que es donde más chances hubiese tenido Dos Santos de firmar con algún equipo, pero pasada la fecha el media punta mexicano no arregló con ningún club y su futuro es una incógnita. Giovanni se había desvinculado de América el pasado julio de 2021. Con las águilas jugó alrededor de 40 partidos a lo largo de sus dos años en la institución y convirtió cuatro goles, en lo que fue su primera experiencia en el fútbol de su país natal. La carrera del media punta se desarrolló casi en su totalidad en el fútbol del viejo continente. Empezó por Barcelona y también jugó en Tottenham, Eastwich, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal. Además de un paso que duró casi cuatro años en la MLS, vistiendo los colores de Los Ángeles Galaxy desde 2015 a 2019. A sus 32 está valorado en 1.5 millones de euros según el sitio especialista en fichajes Transfer Market. Fernando Uno de los futbolistas brasileños mejor valorados en el mercado que actualmente está sin equipo es Fernando, con un valor de 3.5 millones. Lo que tiene él a diferencia de muchos otros libres reconocidos es que todavía le restan varios años de carrera si es que no ocurre algún imprevisto, dado que tiene 29. El hombre que fue internacional con Brasil en ocho ocasiones y que fue campeón de la Copa Confederaciones en 2013 jugó en cinco clubes a lo largo de su carrera. Arrancó en gremio para dar el salto fuera del continente en 2013. Ahí pasó por 11 millones al Shakhtar. Dos años después lo hizo por 8 al Sampdoria, en lo que fue su única experiencia en alguna de las cinco grandes ligas. Igualmente en Italia duró un año, porque en julio de 2016 lo compró Spartak de Moscú, donde jugó tres temporadas. Las últimas dos las disputó en Beijing Guohan de China. Este 2021 se desvinculó y todavía busca nuevo destino. Ángel y Óscar Romero Los gemelos paraguayos buscan club desde su desvinculación de San Lorenzo en el pasado agosto de 2021. La relación entre los hermanos y el club argentino no terminó bien. Ambos se marcharon después de haber vivido conflictos internos con varios de sus compañeros. Paolo Montero, técnico del ciclón, declaró que tras su salida hay más armonía en el vestuario. Los Romero habían llegado a San Lorenzo en agosto de 2019. Ángel procedente de Corinthians, mientras que Óscar lo hizo desde Shanghai Shenhua de China. Desde ahí los gemelos volvieron a jugar juntos, cosa que solo habían hecho en sus inicios en Cerro Porteño y en la selección de Paraguay. Actualmente tienen 29 años y sus valores en el mercado son bastante altos, 6 millones Ángel y 4 Óscar. Pese a estar libres, continúan jugando para la Albi Roja. Mateo Musacchio Cerramos el video con el caso del defensor argentino, que debutó en River a muy temprana edad y desarrolló gran parte de su trayectoria en Europa. Mateo es ni más ni menos que el jugador más joven en debutar con la primera del millo. Lo hizo en 2006 a sus 16 años y 3 meses. Igualmente en River no tuvo muchas chances y en 2008 partió a Villarreal B con apenas 11 partidos jugados. Desde ahí se encuentra en Europa, habiendo jugado para el submarino hasta 2017, después en Milan hasta enero de 2021 y el último semestre lo disputó en Lazio, registrando apenas 5 partidos a causa de que tuvo otros defensores por delante en la consideración y que en el tramo final de temporada se lesionó. El central tiene en este entonces 31 años y está valorado en 2 millones de euros. Hay que ver dónde sigue. Muchas gracias por ver el video. Si quieren otra parte no se olviden de dejar su like y si no están suscritos al canal están más que invitados a sumarse a la comunidad. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.